Que buenas vistas tenes cuando me pones a cuatro patas Si se entera de esto mi papá te mata No te doy la gracia pa' que me digas ingrata Mírame suave que soy fragilita y dulce, una mina delicata Este es mi método, gordo agárrate Mira mi truco, bicarfo y no te mate Cocino tu cojo, quito mate Con mi yo genero debate Cuando mensaje dice que dice pero después no hace a mí Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice a mí Cuando mensaje dice que dice pero después no hace a mí Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice a mí Una perra sorprendente, curvilínea y elocuente Magníficamente colosal, extravagante y animal La que sabe, se aprovecha A tu cucu yo le doy mecha Que te guste es normal Me buscaste lo vi en tu historial No voy a evitar ser maravillosa Dame la golosina que estoy colosa Soy un desayuno continental Tienen que escucharme congelantar Nene, tu novia se puso pegajosa Veníme de frente, arreglamos las cosas Hago un delivery de comunal Ladro que ladro, no tengo posar Cuando mensaje dice que dice pero después no hace a mí Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice a mí Cuando mensaje dice que dice pero después no hace a mí Cuando me escribe suena valiente pero de frente no dice a mí Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos nene se me empacha Pa' decir la verdad no necesito estar borracha Tu vestida es barata no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y condizada Tengo de tu pizarra en la chiza Le saqué la piscera albiza Vendo mi alma por una pizarra I'm a, I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo es natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gira a mí me la mastic I'm a, I'm a nasty girl, that's I'm a nasty girl, that's Wonderful hot song make me and it's a I'm a, I'm a, I'm a, I'm a, I'm, a intenso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video